Estos son los temas del día. Vuelven a aumentar la luz, el gas y la nafta. El Ministerio de Economía autorizó los incrementos y las boletas de los servicios energéticos se ajustarían 4%. El valor de los combustibles sube un 2,5%. Brasil aceptó representar los intereses de Argentina en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ordenó el cierre de la Embajada Argentina luego de que el gobierno de Javier Milei desconociera los resultados de las elecciones del domingo 28 de julio. La extensión de la recesión actual solamente fue superada por la crisis de 2001 y por la pandemia. Así lo señaló un nuevo índice para medir la actividad económica en Argentina. Aun cuando hay datos que muestran algunos signos de mejora, el proceso recesivo persiste. El sindicato de petroleros anunció un paro nacional por tiempo indeterminado. La medida es en contra del impuesto a las ganancias y podría afectar la provisión de combustibles en estaciones de servicio y aeropuertos, sobre todo en Aeroparque y Ezeiza. La Organización de Estados Americanos no logró consenso para aprobar un pedido de transparencia a Venezuela. La abstención de Brasil y Colombia, sumada a la ausencia de México, frustraron la votación de una medida de reclamo al gobierno de Nicolás Maduro en medio de las acusaciones de fraude en los comicios presidenciales del domingo pasado. Para más información, visita litoral.com